En el año 2010 presentamos la actualización, repito, la actualización de los consejos deliberantes de acuerdo a lo que decía la Carta Orgánica Municipal, que se deben actualizar de acuerdo al último censo. La mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires, unos 45, estaban desactualizados, lo cual las minorías, repito, las minorías no podían acceder a una banca en el consejo deliberante. Había dos opciones que las presentamos, que era la actualización, como decía la ley, al último censo, o cambiar el régimen electoral de la elección de los mismos. Si hay un régimen más justo, no puede ser que un partido saque el 27% y otro saque el 11% y haya 3 y 4 que saquen el nuevo, el 8%, y no puedan acceder a una banca en el consejo deliberante, que es la representación de todos los sectores en una ciudad, y el primero se lleve 3 o 4 concejales, que si uno lo compara con la cantidad de votos, no son lo que la ciudadanía refleja. Y esta fue la idea central. Ya que no nos dieron la actualización, como pedíamos, la modificación de la ley electoral, fuimos a la actualización. La ley salió por unanimidad de la Cámara de Senadores y por unanimidad de la Cámara de Diputados. Bueno, lamentablemente, en el artículo 284, también de la ley orgánica, que se modificaba el 284, hubo un error, repito, un error en 5 municipios, pero eso no impidió que el gobernador aprobara y autorizara, como este Bresel ahí, que los consejos deliberantes automáticamente se aumentaran las bancas de acuerdo al último censo y se modificaran estos. Ventaron parcialmente el 284, de lo que poníamos la ley, que era el artículo 2, pero aprobaron el artículo 1, que era la automaticidad en la elección de los mismos. Igualmente, presentamos otra ley, se hace un poco largo la explicación, para que quede bien conformado cuáles son los partidos que corresponde modificar sus bancas de acuerdo al último censo. Esa ley también salió y el gobernador, en la cabeza del ministro de Gobierno, se comprometió a que la ley salía de acuerdo a un acuerdo político de todos los bloques, tanto en senadores como en diputados de la provincia de Buenos Aires. ¿Para qué? Para que haya mejor acceso, accesibilidad a las minorías en la representación de los cuerpos legislativos locales. Ese fue y es el espíritu de la ley. ¿Esta actualización ya podría ponerse en práctica en las elecciones de este año? Nos prometieron, nos prometieron que el decreto va a ser reformado y va a estar de acuerdo a lo que la ley dice, a esta nueva ley. ¿Cómo viene el tema de armado de listas? ¿Es más difícil este momento previo al armado o después la campaña? ¿Qué lleva más trabajo? Las dos cosas. Insisto, debemos llevar hombres y mujeres que no defrauden a la ciudadana, que digan lo que piensan, que cumplan con lo que dicen y que nos pongamos de acuerdo que vayan los mejores, los que tienen experiencia política, los que conocen de los asuntos públicos, que estén comprometidos con el ciudadano y que tengan territorio, que representen a una localidad, a un partido y es lo que estamos buscando. Eso, el arraigo, la pertenencia, también evita todos estos travestis que se cambian de un lugar a otro, que se visten con ropas ajenas para asumir por un lado y pasar a pertenecer a otro. Debemos terminar con estas prácticas de leales de la política y que cada uno defienda lo que la gente votó y eso es lo que estamos buscando. ¡Gracias!